y así que hemos ido siempre los mismos caseríos los almendros y si la bendición fuera más grande obviamente también los curríamos porque sabemos de que de que reciba las 50 dólares porque más o menos por allá no harían valoradas las canastas es poquito pero también sabemos que no ayuda en algo ayuda mucho si ayuda mucho pero tampoco sabemos que es eterno pues durará tal vez para una familia así como ustedes que son cinco verdad andaría quizá por una semana semana y media y por ahí entonces lamentablemente pues como los recursos son limitados vamos a ver hasta dónde estira la la cobija así que si nos puede sacar un dato ustedes más o menos cuántas familias porque imagino que hay algunas familias que viven o sea en la misma casa y dos familias sí 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 buenas tardes pasen así metido y bolas de ahí sí este fue no chuga chula hay disculpas ustedes le van a inundar la casa miren o le habían quitado el agua agarra un turnado su horario ya ve la hizo subir verdad usted aprovechando aprovechando que vino para que no haya venido por gusto que le caería usted una ayuda y una canasta de 50 dólares porque son damos haciendo y conociendo aquí el lugar porque primero dio al final de esta semana vamos a ver si si pasamos dejándole alguna canastita y de de víveres de parte de la gente que vive en eeuu y muchos que viven aquí en el salvador pero que le gusta compartir las bendiciones con las personas de bajos recursos que tal vez alguna vez viví vivieron como nosotros así pobremente humildemente y ahora que gracias a dios tenemos las posibilidades con lo poco que tienen pueden ayudar a otras personas no tiene nadie solo buenas tardes y de trabajar bien de cuma y de que trabajan aquí las mujeres usted en guatales y cuantos ganan diariamente a el propio alguien alguien por fuera cuánto anda ganando como aquí no hay trabajo pero digamos que usted tiene su milpa y busca un mozo tiene algún algún tipo de cultivo y busca un mozo para que le ayude cuánto pagan pues dice que alguien por lo menos sabe que por lo muy cargos están las cosas y para que la gente que le ayude para que le alcancen que sabe por qué compre algo quince dolares quince dolares es que ahorita no caro todo diez al medio día quince y la necesidad también no así nos invitábamos jajaja no lo que pasa que ahorita sólo andamos conociendo el caserío no puede podemos ir a conocer lo que pasa que no nos gusta llegar demitidos es porque nos invitó a la casa y nosotros llegamos a fiel que ahí quisimos llegar donde una familia pero todos se nos corrieron ustedes se fueron a esconder y yo pensé que ella dijo que robar niños venía yo pensé que sólo le venía a conectar y se iba a ir fíjese porque no iba a quedar a platicar con nosotros y ya se iba y ya porque yo le detuve entonces víctor estamos en contacto bueno muchas gracias vamos a ir para y allá abajo no pasa ningún río está cerca hola no es que le preguntamos que si llegaba a algún lugar de una aventura y él dijo no sólo hay una casa y para abajo gracias no es bravo la perrito no o la firla y entonces la mayoría de casas son así humildemente usted humilde de bajareque y usted vive sola acá sola solita ok ya los hijos ya están acompañados afuera pero aquí mismo viven también la casa pero aquí de cerca todos sus hijos ok y cuando llueve no 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 hay tragua por todos lados es que nosotros yo cuando viene el invierno yo repienso porque muchos botellos si menos que aquí él es por todos lados le mete agua usted cuando llueve más es una lluvia que cayó hace poco usted la semana pasada no llueve fuerte aquí bien para que se iba mire el cama aquí tiempo en adero de esto de esto ah candiles es lamentablemente no tenemos energía no tiene energía no tiene energía ah esto es de recargable verdad y agüita lo tendrá por ahí que nos regale para tomar para tomar yo eso me trae mal los recuerdos los molinos si porque la gran huevón no le gustaba no me gustaba no me gustaba no me gustaba no me le pegaba no sé si mis ojos son delicados a mi mamá le gustaba hacer las tortillas pero hacer esto no te gustaba te acordás bol es que mire vey así eran los grandes pocos tres pocos para toda la familia y por qué le tiene miedo a los molinos porque me trae mal los recuerdos y que hacíamos ¿cuántas libras de maíz le tocaba? tres tolvadas tres tolvadas y cuesta una tolvada esa para molinos yo sentía que le daban vueltas y pasaban nunca ¿qué traes? los besitos para el ciclo ahí también que cosa lindo me regaló una flor bueno estoy seco si se va pero cuando está yendo a uno no se va tan fácil a nonitas ayer que iba yo para allá ahorita están caras todavía porque no estamos en el mero mero tiempo dos me daban por seis dólares dos por seis kilos hola vaya no está madura verdad bien no está madura si ya está mi hija mire cómo está de rajada cuando usted ve a una nona así así de rajada no se imagina otra cosa solo piense usted que ya está madura pero así sería así sería más madura cuando usted ve algo así su mente que no le engañe piensa en que ya está más que donde la rosada donde la rosada my hermanitos caliente esta cosa alumbra da claridad pero sí da calor pi 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 ¿Cuál es su nombre, señor? Candelaria Joaquín de Esteban. ¿Candelaria Joaquín? Esteban, ¿de Esteban? Sí, o sea, que es de donde Esteban. No, sé que es apellido. Ah, es Joaquín. Y apellido, sé que es nombre, pero aquí nosotros agarramos otro apellido. Ajá. Sí. Y uno que se casa agarra el apellido del hombre. Ajá, sí. Y acá, ¿y aquí hay bastantes familias que vienen de Guatemala o puros salvadoreños nomás todos? No, no, aquí no. ¿No se vienen para acá los de Guatemala o desde aquí irse para Guatemala? No, no viene casi ninguno. Yo tengo tiempo. Yo tengo tiempo de no ver de allí, mi Dios. No, de las chapinas. Ahorita me acordé. Bueno, entonces, niña, Candelaria, ¿cuántas casas hay aquí por todas en este callejón? Ahorita, ¿sabes la muchacha que pasa ahí? Ahí para abajo, la gente vive está ahí donde cumma. Esa señora que vive por allí. A ver si podemos ir allí, va. Sí, es una señora que vive por allí, hace tierra, hijos en las caduñas. Ajá. Ajá. Pero, ¿es que esa otra muchacha de abajo no? Es sola. Ok. Ajá. Mire, mi Dios mío, eso es un candelo. Sí. Hechizo. Sí, alumbran, ¿no? No, hechizo. Está bueno para hacer hechizo. Sí, hombre. Vaya, muchachos. Yo estoy bien. Yo allá me tienen dos en la casita. ¿Me tienen? Sí, la mexicana mayor. Yo la rebuena siempre me da la mitad. Yo sí. Porque a mi señora le gusta. Ay, qué linda. Hombre casado. ¿Cuándo es la linda? ¿A cuánto más no paga? Ay, yo. No, no, como cree. ¿Me va a llevar usted, pues? No. No, yo no, yo. Déselo ahí. Mi señor esposa. Y ese es el abuelito. El abuelito que está ahí se la da. Le vamos a dejar 20 dólares, niña Candy. Ajá. Pues sí. Ay, gracias por sus amabilidades, por el agua, por las nonas. Vaya. Muchas gracias por permitirme entrar a su casa. Vaya. Y muchas gracias por las nonas. No cualquiera deja entrar a alguien en este caso. Sí, pero está ahí nos hace un otro. Sí. Como que automático, un sauna aquí adentro. No le da calor aquí adentro. Sí, es que sí, es la preferencia. Mire, ya con el goma de carro. Ay, yo así soy viejo. La chicle, quiero ver yo. Quiero ver chicle. El maquillaje. No, usa maquillaje fino. El de la bebé sí ya está derritiendo. Míreme, el maquillaje bien que le quedan pegados los labios a uno. Quiero ver, ven, ven. Sí, míreme. No me he echado nada. No, me quedó. No, no, no. ¿Me quedó? Nada, nada. Morado te quedó siempre. Míreme a la bebé sí. Ay, baratísimo. ¿Qué quiero ver? Desbarato. Desbarato, usa. Ah, pues, tu color se está deshaciendo. Bueno, niña grande, muchas gracias. Se le queda pegada. Regresamos primero, adiós, más adelante. Gracias. Ay, qué es que... El cequillo, el cequillo, aquí estaba. Qué... Este está gordo. Hola. Iglesia. Huila. Ahí no necesito yo de estar haciendo ejercicio para... Miren, miren, hay varas aquí de esa, pe. Sí. Ah, pues, no está pajero, peiba. Es como iglesia católica. Sí. Pero, miren, donde se reúnen. Juela, qué diferencia de clima. Miren, salen, no quieres probar. Miren la cabrucheta. No, sí, sí. Es que da pena. Es que es la comprensión. Yo, como siempre, cuando cama rompo una noja, siempre me da la mitad. ¿Va, vio? Buena. Sí, mierda, el camar. Pero, cabal. Ya, ay, p...